Yo pensaba del mentoring, antes de unirme, que iba a ser una manera más fácil, no más fácil, sino más clara de ir al punto A, del punto A al punto B. Mi vida ha cambiado con el mentoring mucho. O sea, estoy empezando a crear como un proceso de trabajo, estoy teniendo mucha mayor claridad en cuáles son mis objetivos, en cuál es mi cliente ideal y estoy empezando a caminar. También me han desbloqueado temas de vender, temas de creencias y de alguna manera todo ha ido avanzando en mi negocio. Lo que he conseguido, lo principal, es muchísima claridad. O sea, ahora es como si me hubieran quitado todas las nubes y todas las telarañas de los ojos y de repente empiezo a ver hasta hacia dónde tengo que ir, hasta dónde quiero llegar y cómo lo tengo que hacer. Aparte de la mano de Johanna, que siempre está disponible para acompañarnos y para motivarnos.